Bien, vamos a ir al navegador para ver como van los cambios, vamos a ventas y aquí tenemos esta nueva sección donde vamos a ir poniendo nuevas funcionalidades de nuestro proyecto ok, entonces vamos al código y acá dentro del componente modal search vamos a comenzar a trabajar la programación vamos a definir otra propiedad que vamos a llamar products, va a ser igual a un array vacío y vamos a definir una función con la cual vamos a hacer la búsqueda de los productos entonces voy a escribir fun, le vamos a llamar live search, le voy a quitar lo que tenemos dentro de paréntesis y aquí vamos a hacer la búsqueda, vamos a hacer una validación strlen de this search si mi propiedad tiene un valor entonces vamos a hacer esa búsqueda así que vamos a asignar los resultados de la búsqueda a nuestra propiedad products la cual va a ser igual al modelo product vamos a hacer un join con la tabla de categorías, se llama categories vamos a dejarle un alias con la letra c y vamos a unir estas dos tablas a través del id de la categoría así que sería c.id y products.category-id bien, una vez que unimos las tablas vamos a hacer un select de las columnas que vamos a requerir en el caso de productos vamos a escribir products punto, vamos a tomar todos los campos en el caso de categorías c.name vamos a poner as category y después vamos a hacer un filtro vamos a utilizar where y vamos a buscar a través del nombre del producto así que escribimos products punto name utilizamos el like y acá vamos a buscar todas las coincidencias vamos a agregar aquí nuestro search listo, hasta este punto ya estamos buscando a través del nombre del producto pero también lo vamos a hacer a través del código de barras y del nombre de la categoría entonces voy a duplicar esa línea de código aquí le voy a poner or, where sería a través del barcode y también voy a duplicar esa línea de código y acá va a ser a través de category name entonces sería c.name borro lo que tenemos y hasta aquí ya estamos buscando por el nombre del producto código o a través del nombre de la categoría entonces voy a hacer un salto de línea acá voy a hacer un order by vamos a ordenar a través de products punto name lo vamos a hacer de manera ascendente y finalmente vamos a hacer get para traer la información y de esa información únicamente vamos a limitar con take a 6 bien, hasta este punto ya tenemos los resultados de la búsqueda en el caso de que nos vayamos por la parte del else simplemente vamos a hacer un return y esto va a ser igual a un array vacío bien, ya tenemos la función que va a buscar la información y lo que vamos a hacer es simplemente en el render mandarlo a llamar ya tenemos aquí la búsqueda y cada vez de que se actualice mi componente va a pasar por aquí y vamos a dejar en la parte del front los resultados de la búsqueda ok, que más nos faltaría acá voy en la parte de arriba y a este componente le voy a poner protected vamos a utilizar nuestra propiedad que se llama pagination theme y vamos a decir que vamos a utilizar nuestro bootstrap bien, perfecto voy a bajar y lo que nos haría falta para finalizar la parte de la programación es generar el método con el cual al momento que hagamos clic voy a darle a buscar aquí en el proyecto final aquí en este botón azul se puedan agregar todos los resultados al carrito así que para hacer eso voy a definir una nueva función que le voy a poner add all dentro del paréntesis no recibo nada y lo que voy a hacer es que voy a validar si mi propiedad products tiene registros entonces voy a agregar cada uno al carrito y como voy a validar voy a utilizar un count de mi colección mi colección que se llama products si esto me dice que es mayor a cero entonces voy a poner acá llaves voy a bajar un poquito más para que se vea en pantalla completo y en ese sentido voy a hacer un for each en el for each lo que vamos a iterar va a ser this products le voy a poner un alias que le voy a poner nada más producto en inglés y dentro de las llaves lo que voy a hacer es voy a hacer un emit this emit y voy a emitir un evento que se va a llamar scan code by id listo aquí ustedes seguramente se van a estar preguntando por qué hacemos un emit y no utilizamos nuestro trade para simplemente agregar cada uno de los productos al carrito porque nuestro componente de ventas ya hace la funcionalidad de recibir agregar producto al carrito y refrescar la parte visual entonces para nosotros no comunicarnos y decirle que se refresque que la tabla se actualice simplemente emitimos el evento mi componente de post lo escucha hace todo el proceso y se actualiza la parte visual ok de esta manera nosotros vamos a pasarle además de que emitimos el evento el producto id y por qué estamos utilizando el id porque todos los productos pueden y pueden no tener código de barras pero siempre van a tener un id vale por eso es que nos estamos apoyando del id porque va a ser un dato que siempre si o si debe de existir en nuestra tabla perfecto ahora ya tenemos lista la parte de la programación nos vamos a ir a post controller y en la parte de post controller lo que vamos a hacer si nos regresamos aquí es escuchar este evento entonces nos vamos a ir aquí en el controlador vamos a bajar y donde estamos escuchando los eventos aquí en el listener vamos a escuchar ese otro evento que se va a llamar scan guion code guion by id y que es lo que vamos a hacer vamos a ejecutar un método que se va a llamar scan code by id ok este método lo vamos a definir aquí abajo le ponemos un nombre y lo que recibimos entre paréntesis va a ser de tipo product y sería product bien y únicamente lo que nos resta es como aquí estamos utilizando nuestro trade del carrito es ejecutar el método que se llama increase quantity y aquí le vamos a pasar nuestro producto perfecto hasta este punto ya estaríamos logrando gran parte del código si nos vamos a ir acá vamos a actualizar hacemos un clic pero vemos que todavía no sucede nada vamos a poner un comentario que es cuando la modal se ha cargado ponemos focus en la caja buscador ok entonces para hacer eso vamos a apoyarnos de jQuery recordemos que nuestro componente vamos acá tiene un id que se llama modal search product ese lo vamos a utilizar y lo vamos a pegar aquí vamos a poner on comillas dobles o sencillas vamos a poner shown.bs.modal acá vamos a ver una función anónima function y vamos a ver aquí nuestras llaves entonces lo que vamos a hacer es que cuando esta modal se haya mostrado vamos a poner el cursor aquí en nuestro buscador vale entonces para eso simplemente utilizamos nuevamente jQuery nuestro buscador tiene un id ese id es este de aquí lo vamos a copiar lo vamos a pegar ahí al final lo vamos a poner punto focus paréntesis guardamos nos damos acá actualizamos y si hacemos un clic vemos que todavía no se despliega vamos a revisar nos vamos a ir al componente de nuestro post vamos a ir hacia acá vamos a abrirlo y aquí en la parte donde se cierra este div vamos a incluirlo así que vamos a abrir que mayor que menor que acá vamos a escribir like y dos puntos se llama modal guion search y cerramos guardamos me voy a regresar acá al navegador vamos a ver si es cierto que funciona voy a escribir la letra A aquí hay resultados y estamos en el proyecto en curso entonces voy a intentar agregar este iPhone 15 vemos que no se agrega voy a hacer nuevamente clic voy a actualizar y vemos que no se agrega entonces vamos a revisar que es lo que está sucediendo nos vamos a ir al código fuente y vamos a revisar acá que en nuestro post controller estamos escuchando el evento pero lo escribimos de manera incorrecta es acá buy id guardo me regreso al navegador voy a actualizar voy a dar buscar productos voy a hacer un clic en pcgamer y perfecto aquí está agregado el producto a mi carrito voy a dar un clic en todos y vemos como todos los productos han sido agregados al carrito voy a cancelar me voy al buscador nuevamente todos ahí está voy a cancelar voy a actualizar y voy a buscar por ejemplo otro producto voy a agregar de uno en uno perfecto entonces de esta manera ya estamos incluyendo dentro de nuestro proyecto y de nuestro curso un nuevo componente para buscar de una manera más amplia y agregar productos a la venta entonces vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en una siguiente oportunidad un nuevo componente un nuevo componente un nuevo componente